El Plan Hermosillo Crece continúa dando resultados. Después de semanas de trabajo, concluimos la rehabilitación de las calles Israel, Veracruz y Tamaulipas. Gracias a tu apoyo, seguimos avanzando en nuestra tarea de reparar Hermosillo y construir mejores comunidades para todas y todos. Ayuntamiento de Hermosillo Gracias a tu apoyo, seguimos avanzando en nuestra tarea de reparar Hermosillo.